Esmeralda Flor del campo Esmeralda Mi amor, ¿estás bien? ¿Cómo habrás tenido que sufrir en mi ausencia? Dios mío, yo que te dejé en aquella casa Para que te cuidaran y estuvieras protegida ¡Jos Armando! Ya, mi vida, ya Estamos juntos otra vez Nadie te hará daño ¿Ese hombre te retuvo a la fuerza? ¡Jos Armando! No ¿Por qué no te fuiste entonces? ¿Yo? Sí, 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 comprendo ¿A dónde ibas a ir sola, angustiada, temerosa? Después de todo lo que te ha pasado Vámonos Vámonos de aquí, nos están esperando ¡Jos Armando! Yo no puedo volver a tu casa Las cosas han cambiado, mi amor Esa es tu casa Ven Vamos 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 ¿Qué te parece en lo que vino a parar la campesita? No me sigas nada Tengo una rabia que me va a estallar el hígado ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué de qué? ¿Qué vamos a hacer? A mí me parece que aquí como que estamos sobrando No, no te preocupes Yo creo que deberíamos de hacer las maletas y irnos Te equivocas No pienso salir corriendo ahora menos que nunca ¿Piensas hacerle los honores a tu nueva soberanía? Mira, Gracielita, no estoy para chistes No es chiste, mamá ¡Cállate! Y con respecto a José Armando También todo se modifica Ni es un peña real Ni tiene un centavo Legalmente lo es aún Y eso es lo que importa ¿Pero cuando ella vuelva? ¿Y si no vuelve? ¡Mamá! La curandera dijo Que el tal doctor Malavés Es un demonio capaz de matar Sería muy interesante tener una plática con él ¿No crees? Mi niña Crisanta Déjame, por favor Lo peor de todo Es que Esmeralda ni se imagina La tan remala pasión que ese hombre siente por ella Y pues no quiero asustarla Por eso ni se lo he dicho Ella piensa que la quiera a la buena como un padre Ay, Dios santo Protégela a la pobrecita Que no le haya pasado una malo Como tu padre, lo sé Pero... Pero no lo hice por dañar Sino por hacer un bien Es que no se puede levantar sobre una mentira Nada que sea bueno Las bases son falsas Y todo se desborona al fin Perdóname, Blanca Perdóname Te perdono, Crisanta No me voy a dejar juntas Vamos a pedirle a Dios que no haya pasado nada Que José Armando regrese pronto Con Esmeralda sana y salva ¿Sabe que lo puedo acusar? No fui yo quien la trajo Pero la retuvo La metió ayer en ese cuarto en vez de llevarla para su casa Yo soy para Esmeralda una gente muy importante Ella se quedó por su propia voluntad Así es que usted no influyó en nada, ¿no? Solamente se lo pedí Y ella quiso complacerme Pues esto se terminó Y le exijo que no vuelva a buscar a mi esposa Puede llevársela Pero de nada le va a servir No va a lograr que ella me olvide Significo demasiado en su vida ¿Es así, Esmeralda? Yo no soy hombre de amenazas, doctor Pero sí le advierto que Esmeralda me tiene a mí Y nunca más voy a permitir que usted se le acerque ¿Entendido? Y yo la conozco mucho mejor que usted Algún día Esmeralda volverá a mí Y ella sabe por qué Esmeralda Si supiera que mi hija está bien Sería terrible perderla Cuando apenas la he encontrado No poder estrecharla en mis brazos Ni decirle que soy su madre Ten fe Dios te la devolverá Ay, Crisanta Que José Armando la traiga Que yo pueda borrar con mis besos Sus lágrimas Y darle lo que nunca ha tenido Esa sería la dicha más grande para mí Ver feliz a Esmeralda Saberla feliz Y tenerla a mi lado siempre ¿Por qué me asustas? Disculpe, no fue mi intención ¿Y ahora qué quiere? Venía a preguntar si ya se sabe algo de Esmeralda Porque no la encontré por ninguna parte Ya apareció José Armando la fue a buscar Ah, qué bueno No tiene que seguir preocupándose por ella Ahora se ha convertido en la dueña de la casa grande Gracielita ¿Cómo tengo que pedirte que no alternes con la gente del servicio? Puede retirarse a sus casedes Con permiso Que sigue persiguiendo ese peón ladino, ¿verdad? Mamá, no empieces, por favor Yo creo que lo mejor será Que llames a Tomás Y le digas que venga hoy mismo por nosotras Ya te dije que no y no insistas Ahora menos que nunca nos podemos ir de aquí ¿Qué quieres, mamá? ¿Que Esmeralda regrese y nos corra? Yo no le voy a dar ese gusto No seas tonta Ella no hará absolutamente nada Aunque sea la hija de Rodolfo Te aseguro que él no la soporta Bien sabes lo orgulloso y soberbio que es ¿Y qué va a ser? ¿Desaparecerla con una varita mágica? Déjate de ironías, Gracielita En este momento las dos tenemos que estar muy unidas Para hacerle frente a la situación Por el momento Ninguna de las dos se va de aquí Es importante ver cómo reacciona Rodolfo Te imagino cómo te sientes Y te compadezco, querido Yo por más que trato no puedo hacerme la idea Todo esto parece un mal sueño, una pesadilla Rodolfo ¿Me estás escuchando? Por favor, Fátima, déjame sola Creo que por el momento es lo mejor Te voy a pedir que no molestes más a mi hijo José Armando tiene novia y no puede andar entreteniéndose con cualquiera Señor, yo... ¡Nada! Haz el favor de irte y no vuelvas más por aquí Espero que esto te sirva de lección Ahora, desaparécete y no vuelvas ¡Nada! 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 Tienes los ojos del amor